Hola, yo soy Jennifer Lynn López Rodríguez y yo voy a decir cosas de mi vida. Nació el 24 de julio de 1979. Cuando nació mi familia no tengo mucho dinero. Unos años después de eso, mi familia tenía suficiente dinero para comprar una casa con dos pisos. En 1986 tenía un pequeño papel en My Little Girl. En 1997, yo protagonizo junto a Jack Nicholson y Stephen Dorff en El Trilor Negro. En 1999 comenzaron mi carrera, la SA, mi primer single, If You Have My Love. ¿Qué? En mil novas un Toh